Hola, buenos días, soy Perla Krause. Es casi como privilegiado tener un espacio con estas dos jacarandas o tres. Y son el personaje principal de la exposición, yo diría, de la pieza. Es como una instalación para ser habitada, para ser caminada, recorrida. La idea era hacer un espacio meditativo, tranquilo, en medio de esta ciudad compleja y a veces caótica, que nos hace falta un poco de sitios donde estar y donde contemplar.